En la Ciudad de México también hay que recordar que en la Cuesta de Enero todos los ciudadanos nos vemos aplastados en muchas ocasiones por el predial, el pago de impuestos, el pago de derechos, que si la tenencia, que si la luz, que todos los gastos que venimos haciendo principalmente al inicio del año y se viene gastado obviamente de las fiestas navideñas, Reyes y Santa Claus normalmente. En la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México puso o implementó como cada año que aquellas personas que paguen su predial anticipado tendrán un descuento. Rubén Labastina tiene información al respecto. Efectivamente, durante el mes de febrero también, al igual que en enero, Eduardo, amigos del Punto Crítico, habrá la oportunidad de un 8% de descuento en el predial. En el pago anticipado. En el pago anticipado del predial. Hay para ello, obviamente, se puede meter a arroba en Twitter, govcdmx en Twitter, donde viene toda la información, es la cuenta del gobierno. Pero lo que hicieron es prorrogarlo, ¿no? El pago tendría que haber sido en enero con el 8% y lo ampliaron. Para febrero, efectivamente. Y bueno, pues obviamente, allá viene una liga de internet donde ustedes pueden hacer una nueva línea de captura y aprovechar este descuento, los que tienen este retraso en el pago. Bueno, esto es lo que nos anuncia el gobierno de la Ciudad de México, licenciado Héctor Amador, que es el titular de la Secretaría de Finanzas, Edgar Amador Zamora, Secretario de Finanzas de la Ciudad de México. Bueno, esto es lo que nos adelanta. Lo que sí hemos recibido en este medio son muchas denuncias de ciudadanos que han estado presentando solicitudes de amparo entre lo que dicen que es un incremento desmedido en el cobro del predial. Por ello es que nos hemos dado a la tarea de solicitar una entrevista con el señor Secretario de Finanzas, pero ¿qué creen? Bien, nuevamente nos han dicho que como son asuntos delicados, necesitan autorización del jefe de gobierno para poder platicar. Así que pedimos el apoyo y la ayuda del licenciado César Cravioto Romero, él es coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para preguntarle qué es lo que está pasando, qué acciones están tomando ante este tipo de abusos. Ya tenemos en la línea al licenciado César Cravioto Romero. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes, como están. Un saludo para ustedes, para su auditorio también. Un saludo también para ti y preguntándote, diputado César Cravioto Romero, ¿qué están haciendo desde tu bancada ante este tipo de abusos? ¿Y qué información ustedes tienen con respecto al incremento, al predialazo, le llamaríamos nosotros? Bueno, primero explicar qué está pasando, para que la gente sepa. El gobierno de la ciudad se comprometió a que iba a aumentar las tarifas, los servicios, los impuestos en la Ciudad de México, solo lo que diera la inflación, o sea, un 3.99%. Ese fue el compromiso del gobierno de la ciudad. Cuando inició el año, pues empezamos a ver que el tema del predial no era exactamente así. El aumento del predial, en el menor de los casos, en toda la Ciudad de México, es de casi el 10%, en el menor de los casos. O sea, en el menor de los porcentajes de aumento, se aumentó 10%. Y de ahí los aumentos suben hasta el 1.000%. Hay gente que tenía de predial 250 pesos, y este año su boleta le llegó de 2.500 pesos. Y es un abuso, es un abuso porque, insisto, el gobierno de la ciudad había dicho que nada más iba a aumentar, lo de la inflación. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. A veces no nos damos cuenta, porque decimos, ay, si mi predial decía 2.200 y hoy me cobran 2.800, pues son 600 pesos, como quiera los pago. Pero no los paguen, porque esos 600 pesos es casi el 30% de incremento, y no se vale que tenga un incremento tan alto el impuesto predial. También hay quien me pregunta, ¿y cuánta gente está afectada por ello? Todos, todos los habitantes de la ciudad, todos los que tienen en propiedad un inmueble en la Ciudad de México, sufrieron un aumento mayor que el 4%. Insisto, por lo menos tuvieron un incremento del 10%. Ante esta situación, aquellos que ya pagaron su predial, que dicen, yo pago el predial y después veo cómo me peleo con el gobierno de la Ciudad de México, para que no caer en el temor de que si no pagan, ya ves que les cobran también unos recargos que son pavorosos, el 5% mensual, que llega hasta el 60% anual. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué están haciendo ustedes en la Asamblea Legislativa, por un lado, para evitar estos abusos, y por el otro, para que se acerquen los ciudadanos y puedan solicitar, pues que les devuelvan, o que simplemente no les cobren lo indebido, ¿no? Así es. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, hicimos tres acciones. Hay, digamos, tres maneras de que se revierta este abuso. Una es muy sencilla. Que el jefe de gobierno declare, haga un decreto que diga, no es así, nos equivocamos, un error, y todos que paguen lo mismo que el año pasado. Esa es una. La otra, nosotros ya metimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque es ilegal el cobro abusivo del aumento del predial. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia le da entrada a nuestro juicio y nos da la razón, pues la propia Suprema Corte puede echar para abajo el predialazo. Y la tercera opción es que la Asamblea Legislativa, que fue quien aprobó la miscelánea fiscal del 2017, donde ahí viene el predialazo, pues convoque a una reunión extraordinaria y echemos para abajo esta ilegalidad. Te quiero decir que otra vez, los diputados del PRI, del PAN y del PRD son los que votaron a favor de esto. Los únicos que votamos en contra fue Morena, en contra del predialazo en la Ciudad de México. Ahora, si no ocurre ninguna de estas tres cosas, nosotros estamos invitando a los ciudadanos a que vayan a la tesorería y que digan, esta es mi boleta 2016, esta es mi boleta 2017, tiene un incremento mayor del 3%, que fue lo que anunció el gobierno, pues yo solo voy a pagar la cantidad que dice mi boleta 2016. Nosotros estamos asesorándoles, hicimos un formato, está en la página de la Asamblea Legislativa, para que lo bajen y llenen sus datos y digan, si quiero pagar, pero no voy a pagar un abuso, porque no es correcto pagar un incremento mayor de lo que dice la inflación. Entonces, nosotros próximos días vamos a estar en la tesorería con cientos de capitalinos que van a llevar su boleta del 2016 y del 2017 y que van a decir, sí pago, pero pago lo justo, no lo que me quiere cobrar el gobierno de la ciudad, que es una arbitrariedad. Y aquellos ciudadanos que siempre son cumplidos y que ya pagaron, ¿qué pueden hacer para solicitar que les devuelvan el pago indebido? Bueno, pues que nos vuelvan a buscar a los diputados de Morena, a cualquiera de los 20 diputados de Morena en nuestros módulos y nosotros iremos con ellos a la tesorería para que les devuelvan. Nosotros lo que estamos diciendo es que no paguen con el incremento, que sí paguen, pero que paguen lo justo, lo correcto, que no permitan que el gobierno les esté cobrando de más. Eso es lo que nosotros les estamos diciendo a la gente. Antes de que paguen, acércate a los diputados de Morena. Pues te vamos a canalizar, diputado César Cravillito Romero, aquellas denuncias que nos han llegado al respecto del predial y vamos también a canalizar a nuestros radioescuchas, a los módulos de los diputados de Morena. Para darle seguimiento, si me lo permites, en la próxima semana estaremos buscándote también para ver cómo va estas acciones que han tomado ustedes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México y mediante esta petición a la Suprema Corte de Justicia para que lo declare inconstitucional. Si me lo permites, señor diputado. Con todo gusto y quien nos quiera acompañar, vamos a estar el martes a las 11 de la mañana ahí en la Tesorería Central, la que está en el doctor García Diego y el doctor Olvera, en la Comunidad de los Doctores, ahí está la Tesorería Central, ahí vamos a estar a las 11 de la mañana y de una vez que nos lleven sus dos boletas y nosotros vamos a exigirle al gobierno de la ciudad que acepte los pagos iguales a los 2016. Pues ahí estará presente Rubén Labastida, nuestro reportero que cubre la Asamblea Legislativa y el gobierno de la Ciudad de México para dar cuenta de lo que suceda en la Tesorería. Muchísimas gracias, señor diputado César Cravioto Romero, por tomarnos la llamada e informarnos cómo van avanzando. Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo y vamos a seguir trabajando en favor de la ciudadanía. Es el diputado César Cravioto Romero, él es coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Yo soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo curo, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 0-1-800-422-5292 o harmonhall.com Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Píbelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado, www.camionesfaw.mx, utilidad para tu negocio, hechos en México, concesionarios en todo el país. La Universidad de La Guay tiene una oportunidad única para ti, en tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambieléctric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes.